que vamos a iniciar con Mónica Dossetti este video que circula a partir de ayer del periodista Carlos Jiménez es un video perturbador si es un video muy complicado de de entender cuando tienes un mínimo de humanidad no cuando eres un ser empático humano y puedes captar el dolor y sobre todo lo terrible que se está viviendo en la casa de Mónica Dossetti sé que a lo mejor algunos la ubicarán otros no la ubicarán eso en realidad es lo de menos pero aquí lo que sucede es que esta mujer está enferma tiene más de cincuenta años cincuenta y tantos años está enferma al parecer de esclerosis esto le supongo que la alejó de la de la pantalla desde hace mucho tiempo no la vemos y al parecer está bajo el cuidado de su hermano pero bueno llegan estas imágenes a la cuenta de Carlos Jiménez Carlos Jiménez es un periodista de Nota Roja en México publica esta nota a través también de un programa que tiene en multimedia si no me equivoco y entonces se hace empieza a ser viral y empieza a ver un movimiento pues de todos los que nos impacta por supuesto que está siendo estrangulada por su propio hermano yo supongo que el hermano está mal de sus facultades mentales o sea no no esto no es normal pues como va a ser normal y eso no está nada empezar a abusar de una persona que está este sin poder moverse no no puede defenderse ajá luego su hermana luego mujer luego enferma bien bien y luego vives en su casa vive en la casa vives en la casa de ella es su casa o sea imagínate todo mal o sea todo mal este al parecer la fiscalía según el propio mensaje de Carlos Jiménez se está haciendo cargo de la situación o sea según se dice la fiscalía que que es la policía en México ya está tomando cartas en el asunto pues urge porque si no toman cartas en el asunto la va a matar mire para saber un poco más de Mónica dos dos set y nació el diez de julio el sesenta y seis tiene cincuenta y seis años nació en Tlaxcala ajá es actriz desde el mil novecientos noventa y dos la última telenovela que hizo fue hasta el fin del mundo en el dos mil quince la de Pedro Fernández no la hace siete años siete años fue su última telenovela porque el amor manda en dos hogares soy tu dueña muchas de Emilio la Rosa trabajó principalmente Emilio la Rosa pues tenía un cuadro de actores que siempre ponía los que son telenoveleros noventeros podrán recordarla fácilmente por dos telenovelas volver a empezar y el premio mayor ayer ahí era al Carla Greta Reyes Retana y de las altas hizo tres telenovelas con el mismo personaje y luego que era era una dupla que había con su hermano te acuerdas toby 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 perdón y entonces con toby tenían esa dupla eran millonarios eran dueños de donde vivían a veces los protagonistas los de los departamentos o las por ejemplo en volver a empezar era la vecindad ¿Verdad?